¡Hola fanáticos del baloncesto! Bienvenidos de nuevo a Tips & Streams, su lugar favorito para las mejores predicciones de la temporada regular de la NBA. Soy Kokan y estoy aquí para analizar los enfrentamientos de hoy y darte la ventaja que necesitas para hacer las mejores apuestas. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video. Su apoyo es fundamental para nosotros. Recuerda que nuestro canal no tiene patrocinadores y depende exclusivamente del amor y apoyo de espectadores como tú. Incluso una pequeña donación al presionar el botón de gracias bajo el video nos ayuda a seguir trayéndote contenido de primera calidad todos los días. No olvides compartir este video con tus amigos y otros entusiastas del baloncesto. Nos encanta saber de ti, así que deja un comentario abajo y dinos qué te gustaría ver en nuestras predicciones. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a traerte el contenido que deseas. Vamos directamente a las predicciones de la NBA de hoy. Tenemos algunos partidos emocionantes, así que quédate y empecemos esa racha ganadora. Hoy tenemos predicciones para 6 juegos de la NBA. La primera predicción de hoy es para el juego entre Miami Heat y Indiana Pacers. El torneo de temporada sigue en marcha, y los Miami Heat se enfrentan a los Indiana Pacers en un duelo que, estoy seguro, será muy emocionante y competitivo. Ambos equipos llegan con mucho que demostrar y actuaciones recientes que generan dudas sobre su consistencia. Vamos a analizar este enfrentamiento. Los Heat están cerrando una agotadora gira fuera de casa, habiendo perdido 4 de sus últimos 5 encuentros. Las lesiones han complicado aún más la situación, especialmente con la incertidumbre sobre Jimmy Butler. Sin su estrella principal, Miami ha confiado en Tyler Harrell, quien ha estado espectacular. Harrell promería 24.9 puntos por partido, con un impresionante 50.9% de acierto en tiros de campo y un 47.9% desde la línea de 3 puntos. Su actuación de 40 puntos en el último partido demuestra que puede liderar la ofensiva cuando se le necesita. Sin embargo, las dificultades de Bama de Bayo, quien promedia 15.3 puntos por partido con solo un 40.7% de efectividad, resaltan la necesidad de un mayor apoyo de otros jugadores como Hewitt Highsmith y Kevin Love, que serán clave. En cuanto a estadísticas, los Heat son inconsistentes. Aunque destacan en tiros de 3 puntos, ocupando el quinto lugar en la liga, sus problemas en los tiros libres y la falta de dominio en los rebotes son evidentes. En defensa, tampoco han estado sólidos, con un puesto 23 en bloqueos, lo que evidencia la falta de protección cerca del aro. Por su parte, los Passers también tienen desafíos. Han perdido dos de sus últimos tres partidos, mostrando destellos de brillantez, pero también vulnerabilidades defensivas. Tyrese Alliburton sigue siendo el motor de su ofensiva dinámica, liderando con confianza y precisión. Aunque promedia 16 puntos por partido, su impacto va más allá de las estadísticas, ya que su capacidad para dirigir el juego y liderar al equipo es clave. Los Passers son eficientes en los tiros, ubicándose en el quinto lugar en porcentaje de tiros de campo y décimos en triples. Sin embargo, su talón de aquiles son los rebotes, donde están entre los peores de la liga. Sus números defensivos reflejan problemas similares a los de Miami en la protección del aro. Uno de los aspectos más interesantes será el duelo en el perímetro. La excelente puntería de Miami desde la línea de presa enfrentará a una defensa de los Passers que limita con éxito los intentos desde larga distancia. Este choque de fortalezas podría definir el resultado. Además, el dominio en los rebotes será fundamental, con Adebayo y Maos Cherno necesitando elevar su nivel para crear oportunidades de segunda jugada. A pesar de los retos, creo que la resiliencia de Miami y la brillantez táctica de Spolstra les da una buena oportunidad. La forma reciente de error y la puntería de Miami desde el perímetro pueden mantenerlos en la pelea. Históricamente, los equipos que no son favoritos han cubierto la diferencia en ocho de los últimos diez enfrentamientos entre ambos. Voy con Miami para cubrir la diferencia de más 4.5. Confío en su tenacidad, su puntería desde fuera del arco y la capacidad de Spolstra para adaptarse, lo que hará que este sea un vuelo muy cerrado hasta final. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Philadelphia 76ers y Orlando Magic. Los Philadelphia 76ers y los Orlando Magic están listos para un duelo crucial en la NBA Cup, un encuentro que tiene implicaciones importantes para ambos equipos. Los Sixers han enfrentado una temporada marcada por lesiones, con jugadores clave como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Paul George fuera de ritmo. Por su parte, los Magic también han tenido que adaptarse sin su estrella Paolo Banchero, aunque han demostrado que pueden sobresalir sin él. Este enfrentamiento es decisivo, especialmente para Philadelphia, que necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas en el torneo. La temporada de los 76ers ha sido una montaña rusa de altibajos, principalmente debido a las lesiones que han afectado su química en la cancha. Perdieron su primer partido de la NBA Cup contra los Nex, colocándolos en una situación de ganar o irse. Joel Embiid, lejos de su mejor forma física, solo logró anotar 13 puntos en ese juego, mientras que Paul George lideró el equipo con 29. A pesar de estos esfuerzos, las debilidades de Philadelphia quedaron al descubierto, especialmente en el ataque. Actualmente, están entre los últimos lugares en eficiencia de tiros de campo, triples y pilos libres. Además, su defensa ha sido preocupante, permitiendo a sus rivales anotar con demasiada facilidad. Estos problemas hacen que este duelo contra Orlando sea un desafío complicado. Por otro lado, los Magic han sido una de las mayores sorpresas de la temporada. Con una posición cómoda en la conferencia EFTE, se han apoyado en su defensa de élite, permitiendo la menor cantidad de puntos por partido en la Liga. A pesar de la ausencia de Banchero, Orlando ha brillado gracias a actuaciones destacadas de Fons Weidner, Jalen Suggs y Moritz Weidner. Los Magic dominaron su primer juego de la NBA Cup contra los Hornets, ganando 114 a 89, con una actuación espectacular de Fons Weidner, quien sumó 32 puntos. Además, en casa han sido imparables esta temporada, manteniendo un récord perfecto de 6-0. De cara a este encuentro, la disponibilidad en BB George sigue siendo incierta, lo que complica aún más las posibilidades de Filadelfia. En contraste, Oleando ha demostrado que puede ganar como equipo, incluso sin su máximo anotador. Su equilibrio y profundidad les dan una ventaja clara sobre unos Sixers que siguen luchando por encontrar su mejor versión. Las estadísticas refuerzan el contraste entre estos equipos. Los 76ers han tenido un rendimiento decepcionante, con un récord de 2-9 y solo 3-8 contra la línea de puntos. En cambio, los Magic están en racha, con cuatro victorias consecutivas en las que han cubierto la línea en cada partido. La fortaleza de Orlando en casa, combinada con las debilidades de Filadelfia en ambos lados de la cancha, los coloca en una posición favorable para tomar el control del partido. Estoy seguro de que la solidez defensiva y el juego consistente de Orlando serán demasiado para los Sixers. A menos que MB y George regresen en plena forma y ofrezcan actuaciones excepcionales, es difícil imaginar a Filadelfia superando sus problemas. Apoyo a los Magic no solo para cubrir la línea de más 1.5, sino para ganar el partido directamente. Este juego debería consolidar aún más a Orlando como un y tipo a tener en cuenta en la NBA Cup. Bienvenido a BetUS, casa de apuestas y casino, tu centro definitivo para apuestas deportivas seguras y emocionantes, y juegos de casino. BetUS es una de las casas de apuestas en línea más antiguas y fiables en los EU, sirviendo a millones de clientes en todo el mundo cada mes. BetUS, confiado por más de 30 años, ofrece grandes bonos de bienvenida, innumerables opciones de apuestas y muchos métodos de depósito y retiro. Depositar fondos es fácil y seguro, con un depósito mínimo de solo 10 dólares. Los pagos son rápidos y sin complicaciones, comenzando desde solo 50 dólares. Elige entre varias opciones de pago como MoneyGram, cheque por mensajería, criptomoneda o transferencia bancaria. Registrarse es rápido y sencillo. Para registrarte, puedes usar el enlace en la descripción y disfrutar de un generoso bono de bienvenida del 125% hasta 3,000 dólares. Al registrarte usando el enlace en la descripción, también nos apoyarás ya que ganamos una pequeña comisión por tu registro en BetUS. Gracias por apoyarnos. Únete ahora y empieza a ganar. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers. Los Cleveland Cavaliers recibirán este viernes 15 de noviembre de 2024 a los Chicago Bulls en el Bucket Mortgage Fieldhouse, buscando mantener su impecable arranque de temporada. Los Cats llevan un impresionante récord de 13 a 0, con 9 victorias cubriendo el margen de puntos en las apuestas. En su último encuentro, lograron una sólida victoria 114 a 106 como visitantes frente a los Philadelphia 76ers, destacando su profundidad y carácter competitivo, aunque no lograron cubrir el margen de 11 puntos. Por su parte, los Chicago Bulls han tenido un inicio irregular con un registro de 5 a 7 y un balance de 6 a 6 contra el margen. Sin embargo, han demostrado ser peligrosos, como se vio en su emocionante triunfo 124 a 123 ante los New York Knicks como visitantes. Con dos victorias consecutivas fuera de casa, incluidos los Atlanta Hawks, los Bulls están mostrando que pueden competir al más alto nivel. El éxito de Cleveland se debe a su ataque equilibrado y su sólida defensa. Donovan Mitchell lidera al equipo con 23.6 puntos por partido, mientras que Jerry Scarlett aporta 20.5 puntos y 6.5 asistencias. En la pintura, Jared Allen y Evan Mobley se han impuesto con su dominio en los rebotes y la protección del aro. Además, su defensa ha sido de las mejores, permitiendo solo 110.2 puntos por encuentro, una cifra que los coloca entre la élite de la liga. Por otro lado, los Bulls han mejorado mucho ofensivamente, con 5 jugadores promediando dobles dígitos en anotación. Jaco viene en cabeza al equipo con 23.4 puntos por partido, y Josh Carey se ha destacado como el principal generador de juego con 6.9 asistencias. Sin embargo, su defensa sigue siendo inconsistente, permitiendo 113.7 puntos por partido. Nikola Busevic ha sido una pieza clave en la pintura, pero el equipo necesita más solidez defensiva para frenar a los Cavaliers. Históricamente, los equipos no favoritos han tenido buenos resultados en este enfrentamiento, cubriendo el margen en 5 de los últimos 8 duelos. En su último encuentro, Cleveland se impuso por 6 puntos, pero Chicago logró cubrir el margen como equipo no favorito. Es importante tener en cuenta que los Cavaliers suelen ganar sin cubrir márgenes amplios, especialmente cuando son favoritos por cifras de dos dígitos. Creo que este partido será más reñido de lo que indican las apuestas. El exigente calendario de los Cavs y la confianza de los Buse como visitantes pueden convertirlo en un enfrentamiento más parejo. Aunque espero que Cleveland extienda su racha ganadora, estoy convencido de que Chicago mantendrá el marcador lo suficientemente ajustado como para cubrir el margen de 10.5 puntos. Será un duelo intenso y emocionante. Antes de continuar me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este contenido, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. Aunque no lo creas, suscribirte a nuestro canal marca una gran diferencia para nosotros y lo mejor de todo, no te cuesta nada. ¿Ya hiciste clic en el botón de suscribirse? Genial, muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos al video. La cuarta predicción para hoy es para un partido entre las base Ángeles Lakers y San Antonio Spurs. Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs se enfrentan en un emocionante duelo para dar inicio al torneo de mitad de temporada de la NBA. Este partido tiene un peso especial, ya que los Lakers buscan defender su título en la Amoritz NBA Cup, trofeo que conquistaron en su primera edición el año pasado. Ambos equipos llegan con buenas sensaciones, lo que garantiza un choque lleno de intensidad y acción. Los Lakers llegan con una racha de tres victorias consecutivas. Su triunfo más reciente, una leñida victoria por 128 a 123 sobre los Memphis Gresleys, dejó en evidencia su capacidad ofensiva. LeBron James estuvo imparable, logrando un triple doble espectacular con 35 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias. Anthony Deves sigue siendo una pieza clave, aportando 21 puntos y 14 rebotes, mientras que el novato Douten Tienac destacó con 19 puntos, demostrando que su incorporación fue un acierto. En ataque, los Lakers han sido uno de los equipos más efectivos de la temporada, situándose en el sexto lugar en puntos anotados y porcentaje de tiros de campo. Además, han mejorado considerablemente en los tiros libres, ocupando el octavo lugar en esta categoría. Sin embargo, los rebotes son su punto débil y defensivamente han mostrado ciertas carencias, especialmente en la pintura. A pesar de estos problemas, su capacidad para cuidar el balón y evitar pérdidas ha sido fundamental para mantenerse competitivos. Por otro lado, los Spurs están en pleno desarrollo, pero su joven estrella Víctor Wembeán ya está demostrando por qué es considerado un fenómeno. El novato deslumbró recientemente con una actuación de 50 puntos en la victoria ante Washington, dejando claro que puede dominar en ambos lados de la cancha. Wembeán llama promedia 22.3 puntos y 12.7 rebotes por partido, y su influencia sigue creciendo. Aunque la ofensiva de San Antonio ocupa el puesto 20 en la liga, han mostrado mejoras defensivas, destacándose como novenos en porcentaje de tiros permitidos y cuartos en bloqueos, lo que refuerza su identidad como un equipo joven y aguerrido. El resto del equipo también ha aportado, con Devin Vassel consolidándose como un anotador confiable con 16.7 puntos por juego. Sin embargo, la ausencia de Jeremy Suchen por lesión añade presión sobre Calden Johnson, quien ha tenido buenos momentos contra los Lakers en el pasado. Johnson deberá estar a su mejor nivel para apoyar a Wembeán llama y mantener a los Spurs en la lucha. Este enfrentamiento representa un choque entre la experiencia de los Lakers y la juventud prometedora de los Spurs. Los veteranos LeBron James y Anthony Davis saben cómo responder en escenarios de alta presión, mientras que los Spurs, liderados por Wembeán llama, están ansiosos por demostrar su valía. Históricamente, los Lakers han dominado este duelo, ganando seis de los últimos siete enfrentamientos, y su profundidad y experiencia les otorgan una ventaja clara. Creo que los Lakers aprovecharán su experiencia y eficiencia ofensiva para controlar el juego. Para los Spurs, la clave será incomodar el ritmo de Los Ángeles y depender de Wembeán llama para dominar en los rebotes y la pintura. Sin embargo, confío en que la potencia ofensiva y el liderazgo de los Lakers les permitirá llevarse la victoria y cubrir la diferencia de puntos en este emocionante enfrentamiento. La quinta predicción de hoy es para un juego entre los Phoenix Suns y Oklahoma City Thunder. El Oklahoma City Thunder y los Phoenix Suns se enfrentan en un emocionante partido del torneo de temporada que promete ser un auténtico espectáculo. Ambos equipos llegan con buenos registros, OKC con 10 a 2 y Phoenix con 9 a 3, pero las lesiones y los estilos contrastantes en el juego serán clave para decidir el ganador. Con varias estrellas fuera de acción, este encuentro podría definirse por los ajustes tácticos y el rendimiento de jugadores clave. El Thunder se ha destacado por su férrea defensa, una de las mejores de la liga esta temporada. Permiten solo 103.8 puntos por partido, el segundo mejor registro en la NBA y lideran en porcentaje de tiros permitidos y canastas encajadas. Aunque su defensa en el perímetro ha mostrado cierta vulnerabilidad recientemente, sigue siendo un pilar fundamental. Chai Jones-Alexander es el motor del equipo, aportando 27.9 puntos, 6.3 asistencias y 1.8 robos por partido. Su capacidad para frenar a los rivales y generar juego para sus compañeros da una clara ventaja a OKC en este enfrentamiento. Por su parte, los Sands destacan por su poder ofensivo, especialmente desde la línea de 3 puntos. Con un 37.4% de efectividad en triples, están entre los mejores equipos en esta categoría. Para mantener el control, la defensa en el perímetro del Thunder, liderada por Gilgis-Alexander y Jalen Williams, deberá estar en su mejor nivel para neutralizar esta arma de Phoenix. Las lesiones han golpeado duro a los Sands, dejando a Kevin Durant y Bradley Bio fuera de acción. Esto pone todo el peso ofensivo en Devin Booker, quien está promediando 27.0 puntos y 8.0 asistencias por partido. Hunt Booker tiene el talento para mantener a Phoenix competitivo. Enfrentarse a una defensa tan sólida como la de OKC será un verdadero desafío. El alto volumen de triples de Phoenix puede ser un arma de doble filo. Aunque es una de sus fortalezas, podría no ser suficiente ante la disciplina defensiva del Thunder en el perímetro. Booker necesitará desplegar toda su creatividad para abrir espacios y generar oportunidades claras para sus compañeros. En ataque, Oklahoma City destaca por su ritmo rápido y su capacidad para generar muchas oportunidades de piro. Sin embargo, su eficiencia en el tiro está por debajo de la media, un punto débil que Phoenix podría aprovechar. Por otro lado, los Sands tienen una de las ofensivas más eficientes de la liga y saben castigar los errores defensivos, aunque sus problemas para defender el perímetro podrían dar ventaja a los tiradores de OKC. Ambos equipos llegan con resultados mixtos. Phoenix ha perdido dos de sus últimos tres encuentros ante un Sacramento en gran forma, mientras que OKC ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, incluyendo victorias importantes contra los Clippers y Pelicans. Además, el Thunder ha cubierto el handicap en ocho de sus doce partidos esta temporada, incluyendo los últimos tres enfrentamientos contra los Sands. Estoy convencido de que la defensa del Thunder marcará el ritmo de este encuentro. Su capacidad para controlar el tempo y neutralizar a los rivales, junto con su ataque equilibrado, debería darles la ventaja. Aunque Jeven Boker seguramente hará todo lo posible por mantener a los Sands en la pelea, la ausencia de Berant y Beal deja demasiada carga sobre sus hombros. Creo firmemente que Oklahoma City ganará este partido y cubrirá el handicap. Apostar por los 7.5 puntos a favor del Thunder en casa es, en mi opinión, la mejor opción. La sexta predicción de hoy es para el juego entre los Memphis Grizzlies y Golden State Warriors. Esta noche, los Golden State Warriors reciben a los Memphis Grizzlies en el Chase Central de San Francisco y todo apunta a un duelo emocionante. Los Warriors llegan con un sólido récord de 9 a 2, tras una ajustada victoria 120 a 117 contra los Dallas Mavericks. Por su parte, los Grizzlies, con marca de 7 a 5, buscan recuperarse después de caer 128 a 123 ante los Lakers de Los Ángeles. Golden State ha sido una máquina ofensiva esta temporada, promediando 121.3 puntos por partido, el tercer mejor registro de la liga. Sus porcentajes de tiro no se quedan atrás, 47.8% en los de campo y un impresionante 39% desde la línea de tres. Sin embargo, lo que los hace aún más peligrosos es su defensa, permitiendo solo 110.1 puntos por partido, con los rivales lanzando un 43.2% en tiros de campo y apenas un 31.9% desde larga distancia, el mejor porcentaje defensivo de la NBA. En su último partido, Stephen Curry brilló como de costumbre, anotando 37 puntos, capturando 6 rebotes y repartiendo 9 asistencias. Jonathan Kuminga también destacó con 16 puntos y 5 rebotes, mientras que Raymond Green aportó 11 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Además, los Warriors dominaron los tableros que forzaron 13 robos clave frente a Dallas. Los Memphis Chrisleys han tenido buenos momentos, con un promedio ofensivo de 121.4 puntos por partido, apenas detrás de Golden State. Sus porcentajes de tiro también son destacados, con un 49.2% en tiros de campo, pero su defensa deja algo que desea, permitiendo 112.9 puntos por encuentro. A esto se suma el problema de las lesiones. Figuras clave como John Morant, Desmond Bain y Jaron Jackson Jr. están fuera, lo que complica aún más el panorama para los de Memphis. En su derrota ante los Lakers, Jaron Jackson Jr. lideró al equipo con 29 puntos y 7 rebotes, pero no pudieron frenar el eficiente ataque angelino. Con otros jugadores importantes como Vince Williams y Brandon Clark también ausentes, los Grizzlies llegan con un equipo muy debilitado. Históricamente, Golden State ha dominado este enfrentamiento en casa, ganando los últimos 7 partidos en San Francisco por un promedio de 13.3 puntos. En su último duelo, los Warriors mostraron su poder desde la línea de 3, con un impresionante 49% de efectividad. Para el partido de hoy, estoy seguro de que los Warriors tienen todo a su favor. Su equilibrio entre ataque y defensa, sumado a los problemas de lesiones de Memphis, me hace pensar que Golden State no solo ganará, sino que lo hará cómodamente, cubriendo el margen de puntos y manteniendo su hegemonía en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.